Primero es un desafío organizarnos en una asamblea de estudiantes de comunicación que hacía muchísimos, muchísimos años que no pasaba. Ante todos representa eso, un desafío. Representa también nuestro compromiso con respecto, primero, a la lucha docente, que en parte es una lucha nuestra, porque son las personas que nos forman. Y segundo, con la educación pública en general. Justamente hoy estuvimos debatiendo eso. Cómo hace la asamblea, cómo hacen los docentes, cómo hace toda la comunidad universitaria para organizarse frente a un conflicto que excede por ahí el salario docente. En marzo a las universidades les recortaron 4.000 millones de pesos. Eso fue un conflicto que nos pasó por encima, por ejemplo, Río Cuarto se quedó sin 16 aulas. Entonces, cómo hacemos para organizarnos frente a ese desfinanciamiento que por ahí excede el arreglo que puedan llegar o no aún los docentes. En este momento nos estamos organizando como estudiantes con el objetivo de apoyar la lucha docente porque creemos que son los formadores del futuro del país. Los necesitamos en todos los ámbitos de nuestra vida. Digo, todos necesitamos formadores de médicos, de ingenieros. Nuestra vida está atravesada por la universidad pública. Es un derecho y es una necesidad de la sociedad que no se puede obviar. Y en cuanto al desfinanciamiento, yo creo que nos afecta a todos los estudiantes, no solamente por una cuestión edilicia, no solamente por la cuestión, qué sé yo, la construcción de aulas y demás, sino también hay otros desfinanciamientos más implícitos que son como, por ejemplo, la falta de acceso a los materiales necesarios para poder desarrollar los conocimientos. Los pibes que trabajan con, qué sé yo, microbiología, que trabajan con reactivos, nosotros que trabajamos con la necesidad de computadoras, de cámaras y demás, que sin eso, si la universidad pública no te las asegura, hay materias a las que no podemos acceder. CC por Antarctica Films Argentina